Adivinanzas en Quechua Putes cuadernales en Quechua Tercer tiempo Una mochua Lutruta una detallita Lutruta una bella Ahora voy a decir las respuestas de los huatuches. Del primer huatuchi la respuesta era aceituna, del segundo huatuchi la respuesta era entierro, del tercer huatuchi la respuesta era olla a fogón, del cuarto huatuchi era postal, del quinto huatuchi la respuesta era tijeras. Gracias.